Bueno, deseamos que se nos dé la libertad de nosotros poder sacar nuestras mesas para dar un buen funcionamiento a nuestros clientes, un buen servicio. A los chavitos sobre todo, que son los que vienen a tomar café frío, sobre todo en las tardes, pues no les gusta estar adentro porque se siente calor. Entonces la mayoría de los comercios es aquí afuera. Aquí yo siento que el director de comercio debería de ponerle un poquito más de atención a esto y que nos resuelvan de una vez esto, porque yo siento que es una vergüenza para la capital, es una vergüenza para la capital del estado de Veracruz que la gente, el turismo, venga y esté parado. Lo comiendo. Sobre todo los clientes nos han dicho que por qué nos metemos, que por qué nos metimos y ya les dijo, nos dijo que hasta la fecha de que pase dos semanas, era el último día que tuvimos para poder hacerse afuera. Nuestra petición que les hacemos, creemos que no está afuera de su atención, o sea, con ellos, ¿no? Yo creo que sí nos pueden resolver este problema que nosotros necesitamos. Y ellos están molestos, incluso los de municipio nos dijeron que las mesas, que es para beneficio de la gente que pasa, pero no es cierto porque ellos nos están pidiendo que las saquemos. Entonces no están haciéndolo por ellos realmente, es por ellos. Porque a todos, juntamente con los compañeros, a todos se nos otorgue la facilidad de poder sacar nuestras mesas que requerimos, obviamente sin no construir el lujo peatonal, ¿verdad? Pero pues queremos, tenemos la necesidad de poder, más bien para ofrecerles un buen servicio a nuestros clientes. Gracias.